Como ustedes pueden ver, pues le demostramos a Ocelite y le demostramos a nuestras autoridades municipales que con voluntad está más que claro que en cuatro horas está levantado 12 toneladas. Esto es una parte que estaremos recogiendo de esta calle, en la 5, con un trascabo, como prometimos, una máquina retro, la máquina que trae también lo que es un contenedor, ¿para qué? Para facilitar el trabajo. Y por supuesto, los chavos que están acá, trabajando con todo, demostrando que el cambio es posible. Esto no lo ha venido haciendo el ayuntamiento, queda claro desde septiembre, ahí está el ejemplo más que claro, confeti desde el 16 de septiembre, imagínense. Ahí está el confeti de septiembre, por lo tanto es que no se vale. Vean las calles cómo está el confeti de septiembre, no es posible. Aquí está la máquina retroexcavadora, que trascabo levantando, que ustedes lo vean. Ahí está la voluntad. Ahí están las ganas de demostrar que las cosas se pueden, y que con cinco personas trabajando en este mercado no es posible. No es posible que hayan despedido tanta gente, no es posible que no tengamos un servicio digno de recolección de basura, no es posible estas autoridades. Muchísimas gracias a los que nos han seguido a través de redes sociales. Ya está claro el ejemplo, que trabajamos con estas acciones, no palabras. Una máquina protegida, un camión, un contenedor, y todos los chavos que están trabajando con mucha voluntad. Y adentro están otros 15 chavos aproximadamente trabajando, para estar recogiendo de todos lados las otras tres calles, lo que hace falta de basura, para completar más o menos sobre 12 a 14 toneladas. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Aclarando, 12 de la noche prácticamente.